como dicen todo lo bueno tiene que acabar como ustedes pueden ver estoy en mi setup original estoy de vuelta en casa las vacaciones se han terminado así que poco a poco iré retomando la rutina una vez más que vamos a ver en este vídeo primero vamos un poco a actualizar lo que ha pasado con los etfs de bitcoin que lo comenté en el último vídeo que hice una pequeña actualización también comentaré y veremos en este vídeo ya que me preguntan mucho oye como cómo puedo montar mi portafolio de cara al próximo mercado alcista ustedes saben que yo personalmente pienso que estamos en un año de acumulación como lo vengo diciendo en tantísimos vídeos y también como lo he posteado por ejemplo en twitter incluso hace poco poste una imagen donde podríamos ver que parece que el ciclo de bitcoin se va repitiendo y 2023 es precisamente un año de acumulación con lo que les mostraré una imagen y como podríamos y yo y les mostraré o les diré que he acumulado y que tengo yo de acuerdo a lo que les voy a comentar también en este vídeo y finalmente finalmente pues haré un poco lo que es el análisis del gráfico de bitcoin aunque realmente llevamos dos semanas sin hacer prácticamente nada la verdad que el precio está muy muy quieto los mercados están muy tranquilos ayer fue festivo en eeuu con lo que hasta que no abra el mercado americano pues probablemente no veamos demasiados demasiados movimientos pero veremos lo que es el gráfico de bitcoin y también veremos los cortos los cortos de bitcoin que ya están en un punto alto y vamos a ver qué ha pasado qué ha pasado cada vez que hemos tenido estos cortos en un punto alto así que gente quédense al final del vídeo info muy interesante y les agradecería de corazón un like el y que un me gusta me gusta vayan comentando y si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito te agradecería que por favor te suscribirás así que no me enrollo más vamos allá bueno gente vamos a empezar por el tema de los ctfs esto lo poste el 30 de agosto justo el día antes de que tuviéramos decisión de los próximos ctfs que teníamos ahora en septiembre si todavía no me siguen en twitter por favor síganme arroba george 28 l w y como ustedes pueden ver finalmente me he verificado ya que mucho me comentan que hay muchos perfiles falsos intentando usar mi nombre con lo que bueno ustedes ven que ahora ya mi perfil está verificado vale así que bueno como veíamos y como hablaba y comentaba ese vídeo teníamos estos próximos decisiones de los ctfs el de black rock era justo el 2 de septiembre y como lo comentaba en ese vídeo que yo personalmente para mí iba a ser una gran sorpresa sería una sorpresa que finalmente aprobaran uno de estos etfs y que si veíamos la aprobación bitcoin podría explotar lo que se esperaba y lo comentaba en ese vídeo era que finalmente la sec decidiera retrasar todos estos etfs y es lo que ha pasado finalmente la sec ha decidido retrasar la decisión sobre estos etfs con lo que el segundo deadline la segunda o el segundo periodo de decisión pues va a ser a partir de octubre con lo que muy atentos a estas fechas pero yo personalmente pienso que la lo van a volver a retrasar mientras gary gensler siga en la sec este hombre está por la labor de no aprobar ninguno de estos etfs con lo que muy probablemente una vez más los vuelvan a retrasar en noviembre y los que vienen de eeuu por favor si me lo pueden confirmar en noviembre son elecciones presidenciales en eeuu con lo que es imperativo que gane el que gane que gary gensler salga como director de la sec y al haber ese cambio entonces si podríamos pensar en que podríamos tener ese etf al contado en bitcoin finalmente y y como lo comentaba también en ese vídeo muy probablemente muy probablemente al final lo dejen para la última fecha para el último deadline que son precisamente en marzo del 2024 esto coincide o esto es antes del halving de bitcoin con lo que si tuviéramos finalmente esa aprobación de ese etf spot en estas fechas eso unido al halving esta podría ser la chispa esa chispa que siempre hay al inicio de un mercado alcista hay algo hay una chispita que es lo que hace que todo explote pues esto podría ser esa chispa que finalmente digamos encienda lo que es ese mercado alcista para el 2024 y por eso vuelvo y comento que 2023 es un año y puede ser un año de acumulación y también según este artículo mirar también comentan un poco lo que estoy diciendo yo ahora mismo los etf de bitcoin y la sec cuando podrían aprobarse estos productos los expertos creen que la luz verde a los etf de bitcoin podrían llegar en la última ventana posible del plazo legal y como lo comentan aquí gary gensler presidente de la institución siempre se ha mostrado contrario a este tipo de productos por eso sería importante que hubiera un cambio de gobierno y ganar a ganar a alguien pro bitcoin y si viéramos ese cambio y que por lo menos la sec tenga un cambio de director pues finalmente podríamos ver la aprobación de stf entre la tercera el tercer deadline y el último deadline ahora vamos al tema de el portafolio cómo puedo crear un portafolio para este próximo mercado alcista si vamos a coin market cap y vamos a categorías podemos ver que las categorías son enormes hay un montón de categorías con lo que puede ser difícil escoger o pensar qué monedas podría comprar o qué monedas podría acumular cómo podría montar mi portafolio por mirar aquí tengo esta imagen que nos podría ayudar un poco a ver si me quito yo de aquí para digamos montar lo que es ese portafolio mira lo podríamos dividir en estas cuatro secciones o inclui o incluso una quinta sección que ahora les diré cuál pero por ejemplo podríamos tener en nuestro portafolio large caps monedas de capitalización grande entre estas bitcoin ethereum yo personalmente tengo bitcoin ethereum y tengo cardano tengo estas tres monedas pero ustedes siempre siempre en un portafolio cripto no puede faltar no puede faltar bitcoin y tampoco y para mí y esto es opinar opinión personal no puede faltar ethereum yo tengo las dos para mí estas dos monedas hay que tenerlas sí o sí en el portafolio luego podríamos tener alguna meme coin yo tengo shiba no está de más tener alguna inversión pequeña en alguna meme coin sabemos que estas meme coins pueden tener movimientos al alza muy muy importantes y nos pueden generar muchos y nos pueden generar altos altos rendimientos como en su caso lo hizo dodge como en su día lo hizo shiba y como hace poco lo ha hecho esta moneda pepe luego podríamos tener defy coins monedas del ecosistema defy aquí por ejemplo nos ponen un link ave compound maker dow yo tengo link ustedes saben que yo lo que tengo link se lo he mostrado en vídeos anteriores y además aquí podríamos meter también a lo que es polygon matic que es otra moneda también que he estado acumulando luego podríamos tener small caps monedas de capitalización pequeña como son estos ejemplos no necesariamente tienen que seguir los ejemplos que tengan aquí en esta imagen pero para que tengan ahí una idea de cómo montar el portafolio ustedes pueden buscar monedas dentro de estas categorías y decidir qué moneda prefieren o les gusta más y aparte de estas cuatro categorías yo incluiría una categoría más que la categoría de la inteligencia artificial y big data en esta categoría yo he acumulado fech punto a y además esta moneda ya la comenté en su tiempo por allá en el 2022 incluso aquí lo tengo marcado mirar cómo teníamos una divergencia en esta zona de aquí comentaba que sería y sería un buen punto sería un punto interesante para comprar esta moneda y a partir de ahí mirar cómo esta moneda tuvo un movimiento de más de un 1000 por ciento se ha repetido este movimiento en esta zona de aquí ustedes pueden ver que aquí también fech tiene esta caída y mirar cómo aquí tenemos una divergencia positiva lo ven similar al movimiento que tuvimos en esta zona de aquí y justo por esta zona he decidido acumular lo que es esta esta moneda y bueno de momento desde este movimiento a la baja a este movimiento al alza con aproximadamente un 67% de su vida así que gente personalmente pienso que esta podría ser una buena opción para montar ese portafolio de todos modos no tiene por qué ser así cada uno puede hacerlo a su manera o incorporar otras categorías por favor comenten qué categoría creen ustedes que debería incluir en este portafolio y gente si les va gustando la información de este vídeo les agradecería un like un me gusta me gusta y si tú que estás viendo este vídeo que no estás suscrito por favor te agradecería que te suscribieras ahora vamos a los gráficos gráficos semanal ustedes pueden ver que una dos semanas prácticamente dentro del mismo rango y esta semana hemos arrancado un poco igual sin grandes movimientos lo ven una acción del precio bastante aburrida excepto ese pam que tuvimos la semana pasada pero a nivel semanal seguimos igual con respecto a las medias bitcoin sigue por debajo de la media de 200 y por debajo de la media de 21 ya lo he comentado anteriormente para mí mientras estemos por debajo de estas dos medias tendremos que tener una perspectiva bajista hasta que bitcoin no vuelva a ganar estas medias no podremos pensar que bitcoin va a continuar con un movimiento al alza además también con respecto al gosien ustedes pueden ver esta parte alta es nuestra zona de resistencia importantísima la zona de los 28 mil 500 para redondear y ese es el nivel que bitcoin tendría que empezar a volver a ganar para volver a pensar o para volver a tener una perspectiva alcista y la ganancia de estas dos medias a nivel semanal la parte alta del gosien nos podría confirmar que este ha sido el mínimo de esta caída sin embargo de momento no estamos viendo esos movimientos y de momento seguimos y tendremos que seguir teniendo una perspectiva bajista sobre todo sobre todo en el corto plazo y que bitcoin y que bitcoin no rompa lo que son estos máximos anteriores y estos mínimos anteriores el rompimiento de estos mínimos confirmaría la continuación del movimiento a la baja rompimiento de estos mínimos nos podría confirmar el movimiento y el testeo a esa zona de los 20 mil dólares nos podría confirmar que bitcoin finalmente vaya a cerrar ese hueco que tenemos en los 20 mil dólares además aquí estaría marcándonos el rompimiento de este mínimo estaría confirmando y podría confirmar lo que es este patrón m las m son patrones de reversión de tendencia alcista a bajista y por eso comento que el rompimiento de este nivel nos podría finalmente llevar a llenar ese hueco en la zona de los 19 20 mil dólares a nivel diario aquí a nivel diario de momento estamos viendo parece que se está formando una divergencia alcista ustedes ven que estos mínimos están más o menos al mismo nivel mientras que en el rsi ya son ascendentes una clara divergencia positiva con lo que en el corto plazo en el corto plazo podríamos ver algún movimiento al alza es más yo me espero que en el cortísimo plazo veamos algún pump al alza para continuar subiendo no lo sé vale pero sí que me espero antes y si bitcoin lo que quiere es caer yo creo que antes vamos a ver algún movimiento al alza algún pump y qué nivel precisamente qué nivel cambiaría mi perspectiva bajista a una vez más tener una perspectiva alcista que precisamente gane este nivel esas son los 28 400 28 500 que precisamente se corresponde con el gocia en la parte alta del gocia en esta zona de aquí lo ven con lo que si bitcoin tuviera ese movimiento al alza y ganara esta zona de resistencia en este caso no sólo ganaría o estuviera ganando esta zona de resistencia es que si viéramos ese movimiento aquí nos podría montar un patrón w w que es lo contrario de un patrón m que estamos viendo aquí a nivel semanal con lo que si finalmente viéramos ese movimiento y bitcoin finalmente rompe esta zona de resistencia yo o para mí sería la confirmación de que bitcoin finalmente va a continuar con un movimiento al alza y este sería el mínimo de esta caída vale pero hoy lo repito sólo sólo si bitcoin vuelve a recuperar esas son los 28 400 28 500 hasta que bitcoin no haga ese movimiento hasta que bitcoin no rompa esta zona de resistencia y se siga manteniendo a nivel diario por debajo de todas las medias a nivel semanal por debajo de la media de 21 y de la media de 200 tenemos y tendremos que seguir teniendo una perspectiva bajista y también porque digo que en el corto plazo podríamos podríamos tener algún algún rebote por el tema de los cortos mirar los cortos han venido subiendo y ahora mismo muy cerca muy cerca de máximos anteriores qué ha pasado cuando los cortos han estado en puntos altos anteriormente por ejemplo en esta zona de aquí esto fue la zona de el 13 14 de marzo aproximadamente que es este movimiento de aquí justo coincidió va bitcoin va cayendo suben los cortos esto fue sobre esa zona de el 11 de marzo lo ven 12 de marzo justo cuando los cortos tienen este máximo los cortos se desploman y vemos este gran movimiento al alza en bitcoin no necesariamente porque los cortos empiezan a caer ya bitcoin tiene que empezar a subir como lo vimos en esta zona de aquí por ejemplo aquí ustedes ven que los cortos marcan un máximo en la zona disculpar por las fechas de el 19 20 25 de mayo que justo coincidió con esta zona de aquí lo ven es verdad que bitcoin aquí tiene un rebote esto es lo que yo estaría esperando en esta zona de aquí pero luego es verdad que vuelve a tener un movimiento a la baja pero a partir de ahí ustedes ven que los cortos empiezan a caer una vez más y es cuando tuvimos este movimiento al alza con lo que también atentos a los cortos vamos a ver si los cortos de esta zona empiezan a bajar hicimos que una vez más como lo vimos anteriormente empiezan a caer eso va a ser una indicación de que se empiezan a cerrar cortos y eso obviamente ayudaría a que bitcoin tuviera algún rebote al alza bueno gente es todo por hoy espero que les haya parecido interesante la información de este vídeo si ha sido así les agradecería un like el y que un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan y por favor si tú estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito te agradecería que por favor te suscribirás y activarán la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego